¿Qué es el cáncer de ovario? El cáncer de ovario representa el 3% de los tumores en la mujer, siendo la cuarta causa de muerte después del cáncer de pulmón, el cáncer de mama y el cáncer de colon. Esta incidencia tan elevada es debido a que no existe un screening para la detección precoz del cáncer de ovario y fundamentalmente afecta a mujeres menopáusicas, siendo la edad media los 63 años. Habitualmente, las etapas iniciales del tumor de ovario pueden cursar sin síntomas o con síntomas muy leves que pueden pasar desapercibidos. A medida que el tumor avanza, la mujer puede notar distensión abdominal, molestias pélvicas, pérdida de apetito o disminución del peso. Ante la sospecha de cáncer de ovario, se debe realizar una evaluación general con una buena historia clínica y una buena exploración física realizada por un ginecólogo. También podemos determinar marcadores tumorales en sangre y realizar una ecografía transvaginal, que es la prueba diagnóstica que mayor rendimiento en el diagnóstico nos ofrece. Como prueba complementaria y para realizar una estadificación, podemos recurrir a la resonancia magnética, al TAC o al PEC-TAC. Pero ante la sospecha clínica de ovario, lo más importante es conseguir una biosea para establecer un diagnóstico definitivo y una estadificación de la enfermedad. Para un buen planteamiento en el tratamiento del cáncer de ovario, es necesario un equipo multidisciplinar, formado por ginecólogos, por cirujanos y por oncólogos. Básicamente, el tratamiento se basa en la cirugía, intentando extirpar la mayor cantidad de tumor visible, que es lo que llamamos cirugía óptima, y seguido de quimioterapia. En los últimos años han aparecido otros tratamientos con grandes beneficios en la supervivencia de la mujer, como es la inmunoterapia, los inhibidores de la par y los antiangiogénicos.